Muchas gracias por la invitación, mi nombre es Emiliano Díez, soy el secretario general de Fadiung, el gremio de la docencia universitaria y preuniversitaria de la Universidad Nacional de Cuyo. La situación que transitamos en materia presupuestaria es calamitosa, es muy grave, hay un eufemismo que es la reconducción del presupuesto de 2023, pero que eso significa un brutal recorte a la educación. ¿En qué se manifiesta esto? Que las partidas presupuestarias nos alcanzarían si se otorgaran todas juntas a principio de año, solo para cubrir los gastos hasta abril. Esto es muy grave, es un desfinanciamiento de la educación que afecta a todos los sectores, en particular a los trabajadores y trabajadoras de la educación, porque el 90% del presupuesto universitario es salario. Y claro que vamos a salir a luchar por mejoras salariales, pero también entendemos que el presupuesto es becas, es comedor, es recreación, es investigación, es extensión, y por lo tanto nuestro compromiso por un mayor presupuesto para que la universidad pueda funcionar como corresponde es total. En este sentido estamos buscando la más amplia unidad de todos los sectores, inicialmente de los trabajadores y trabajadoras de la universidad, junto con los otros gremios, docentes y no docentes, y también con los gremios estudiantiles, para que esto tome la fuerza interna dentro de la universidad, que junto con las autoridades podamos salir a hacer los reclamos pertinentes y poner en agenda este tema tan importante. No desconocemos la grave situación que está atravesando el país por los ajustes, por los aumentos tarifarios, por los aumentos del transporte, y por lo tanto entendemos que es necesario aún más refuerzo para poder paliar estas graves consecuencias que tienen las situaciones económicas que atravesamos. Por lo tanto nos llama la atención y nos preocupa el ataque continuo que está sufriendo el sistema universitario en su conjunto, que se manifestó recientemente no sólo con una propuesta de aumento totalmente insuficiente, sino también con acciones políticas más específicas, como por ejemplo suspender la creación de cinco nuevas universidades que ya estaban aprobadas por ley, como la de Pilar, la de Río Tercero, la del Delta, la de Madres de Plaza de Mayo, y por lo tanto creemos que esto constituye un ataque al sistema educativo nacional. Están tratando de desprestigiar nuestro excelente sistema educativo que requiere aún más inversión para llegar a ser mejor. La universidad pública ha tenido un rol fundamental y es un ejemplo a nivel de Latinoamérica por ser una de las pocas que ha mantenido la gratuidad en el sistema universitario en el nivel de grado. Lamentablemente en esa gran cruzada que tuvimos en la década de los 90, donde se intentaba arancelar todo el sistema universitario, logramos evitar el arancelamiento del grado, es decir, de las carreras, pero no pudimos evitar el arancelamiento del posgrado y hemos visto cómo ha mermado. Y han crecido en cierta manera algunas otras ofertas de universidades privadas que lo que hacen es segmentar sustancialmente a toda la comunidad restringiendo el acceso a quienes puedan pagarlo. Hoy en día tener un sistema educativo gratuito que es financiado por el Estado es una gran conquista social. Y esta conquista social a su vez se aboca a resolver los problemas específicos que hay en cada región. Nosotros acá en Cuyo tenemos un gran compromiso con todos los aspectos de lo que vendría a ser la matriz productiva y cultural de la provincia y por lo tanto los aportes de las universidades nacionales son fundamentales en materia de todo lo que vendría a ser el desarrollo industrial, la investigación y la creación de contenidos de calidad por parte de un sector que está fuertemente abocado a mejorar esas condiciones. La Universidad Nacional de Cuyo, a pesar de ser una universidad del interior, es bastante grande. La matrícula estudiantil ronda los 70.000 estudiantes distribuidos en alrededor de 110 carreras y por los sondeos y las consultas que hemos ido teniendo y las experiencias que hemos ido haciendo, hay un número importante de estudiantes que están planteando la necesidad de readaptar su situación, de tratar de virtualizar o de alguna manera gestionar porque en primera instancia el aumento brutal del transporte ha hecho que se haga muy muy difícil. Recordemos que Mendoza es la única provincia o creo que una de las pocas que no tenía boleto educativo gratuito para estudiantes. Esto en el resto del país se había conquistado, pero acá se seguía pagando el medio boleto y con un agravante que si uno venía de alguna localidad más alejada del conurbano, de la ciudad, requería elegir qué tramo iba a usar ese medio boleto, por lo tanto se va a agravar muchísimo. Y otro problema importante es que viene un aumento de la bandeja del comedor que va a dificultar esa instancia porque realmente vamos a tener que afrontar instancias donde se decía saltear comidas o días para poder afrontar la grave situación económica. Por lo tanto estamos en una situación muy particular, muy delicada, donde nos queremos rodear de solidaridad, pero no podemos dejar de desconocer que hay actualmente otros reclamos sociales fundamentales como las marchas de ollas vacías donde han habido recortes en comedores, otros aspectos específicos como el recorte brutal que está ocurriendo en ciencia donde se han recortado el número de becas a menos de la mitad, se han postergado el inicio, se han despedido trabajadoras y trabajadores que estaban cumpliendo funciones en el sistema científico tecnológico, por lo tanto estamos ante un embate en contra de lo público y nosotros vamos a salir a defender esto que tanto nos ha costado. Vamos a apuntar a una lucha con creatividad, con acciones de visibilización, probablemente medidas de fuerza con paros activos, con concentraciones, con clases públicas, con acciones en la calle que puedan poner en discusión y probablemente coordinar las fuerzas para poder llevar adelante marchas educativas interclaustro con autoridades, con todos los sectores que estén dispuestos a visibilizar acciones en distintas plazas, acciones de visibilización de qué es lo que se hace en la universidad para poner en la agenda esta necesidad de seguir invirtiendo en este derecho fundamental.